Las fronteras para el partido entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga estarán abiertas. Así lo dio a conocer el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Alexander Sánchez. Este encuentro deportivo se llevará a cabo este domingo en el Daniel Villa Zapata. Hemos dispuesto que para el próximo partido de Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga las fronteras estén abiertas. Barranca abre las puertas nuevamente como lo hizo al finalizar el año 2021. Fuimos la única ciudad que tuvimos fronteras abiertas para los partidos de la semifinal del fútbol colombiano y donde todos los partidos se desarrollaron sin ninguna novedad, con un comportamiento excelente por parte de los asistentes, pero especialmente de la barra de la Alianza Petrolera que dio una demostración de cultura y de gozar la fiesta del fútbol en paz. Esta decisión se tomó luego de una reunión entre la Comisión de Fútbol, autoridades y organismos de la ciudad. Los hinchas de cada equipo tendrán su propia tribuna. En el estadio se realizará el control a los protocolos de bioseguridad. La tribuna oriental para los hinchas del Atlético Bucaramanga y la tribuna occidental van a estar el personal de la Alianza Petrolera. Van a haber unos controles especiales, se va a respetar el tema Barranca Bermeja todavía, dependiendo de la cantidad de gente que se ha vacunado. Nos mantenemos con la disposición del Ministerio de Salud, vamos a exigir el carnet y vamos a exigir la cédula de ciudadanía. Y de igual forma se va a respetar todavía el aforo, estamos por el 70%. La autoridad asegura que la barra del Atlético Bucaramanga tiene los detalles de los requisitos para poder entrar al estadio. Toda la disposición para que vengan las barras de Bucaramanga y gozar la fiesta del fútbol en plena paz y normalidad. Alrededor del estadio se estarán realizando controles por parte de las autoridades con el fin de garantizar que este partido se desarrolle en paz. Alianza Petrolera frente al Atlético Bucaramanga. Encuentro deportivo que se disputará por la fecha 10 de la Liga Betplay este domingo a partir de las 4 de la tarde en Barranca Bermeja. No. No.